No digas que no te amé, ni digas que no te entregué Mi amor en cuerpo y alma Es que yo daba la vida por ti, estuve ahí y nunca fallaba Si me entregaba No me aceptaste como soy, y cada vez que yo extendí mis alas Tú me la recortabas Nunca quisiste aceptar Todos tenemos un pasado Pasado es pasado Pero hoy el sol ya está saliendo Y sé que tengo muchos cielos por volar Y sé que el viento nos reparte a todos alas El viento me hará volar Tengo muchas alas para llegar al cielo El viento me hará volar Tengo muchas alas para llegar al sol Nada me puede derribar Sé que el viento va a soplar El viento va Yo voy a desplegar mis alas Aunque peligre, aunque yo me calla Voy a alcanzar las nubes y besarlas Y aunque te amé yo ya me voy Y aunque te extrañé hoy no estoy Pidiéndote clemencia Nunca me quisiste como soy Siempre rechazando lo que soy No soy lo que has querido Nunca lo quisiste aceptar Todo mundo tiene un pasado, amor El pasado ya pasó Pero hoy el sol me está sonriendo Será que tengo muchos cielos ya por volar Será que el viento nos reparte a todos alas El viento me hará volar Tengo muchas alas para llegar al cielo El viento me hará volar Tengo muchas alas para llegar al cielo Nada me puede derribar Hoy mi corazón se le va Voy a volar Tengo muchas alas para llegar al cielo El viento me hará volar El viento me hará volar Tengo muchas alas para llegar al cielo Y voy a besar el cielo Tengo muchas alas para llegar al cielo Y voy a llegar, llegar al cielo Tengo muchas alas para llegar al cielo Tengo muchas alas para llegar al cielo Tengo muchas alas para llegar al cielo